De la noche a la mañana nos damos cuenta a todos que se levanta una cantera sin autorización primeramente, la máxima autoridad es el alcalde de un distrito en conjunto con el consejo. Aquí nos cansamos de llamar a diferentes reuniones y la empresa nunca apareció aquí prácticamente. Ha sido imposible que los podamos citar acá porque no obedecen a nadie. Primeramente sabemos que tiene que haber un ministro que tiene que haber dado una orden el cual no puede pasar por encima de un municipio. Entonces, no me parece escuchar que la empresa está haciendo lo que se le dé la gana y que no obedecen a instituciones dentro del distrito. No me parece que eso debe ser, que aquí venga cualquier empresa y haga lo que le dé la gana habiendo autoridades. Entonces, señor alcalde, es algo que no se debe ni decir porque es una vergüenza para nosotros como autoridades que una empresa está haciendo lo que le dé la gana con nosotros como autoridades, con nuestra población, con la afectación y aquella preocupación que tiene esa comunidad afectada. Gracias, señor presidente. Bueno, yo dije que en ese tema ya yo no iba a decir más nada, pero solo puedo resumir algunas cosas. Debemos convocar a la población porque como autoridades sabemos muy bien que si vamos al frente de muchas cosas pueden tener alguna repercusión. Pero para eso está el pueblo, que nosotros podemos conversar con ellos y que sean ellos los que vayan al frente y nosotros como detrás, como un respaldo para que entonces, yo fui primero en decir que se hiciera un cierre. Acá llegaron, instalaron y nosotros han tomado en cuenta las autoridades. Sin embargo, no sabemos, no nos cuenta, si debajo del fondo, más tarde o mañana, nos sacan el servicio de impacto ambiental. Más alegría de los proyectos que fueran consultas ciudadanas. Vigencia fiscal 2021. Nombre de proyecto. Uno. Construcción del ciclovía Paso Ancho Volcán. Primera etapa. 90.000 balboas. Dos. Construcción de acera de la Escuela Cuesta de Piedras y Amacho de Monte. Primera etapa. 38.125 balboas. Mejoramiento del comedor comunitario de la Confraternidad Cristiana de Tierras Alta, en Volcán. 22.000 balboas. Mejoramiento de la calle 11 Norte, Minza Capsi. Primera etapa, Nueva California. 15.000 balboas. Construcción de marquesina con acera desde el Cósbol hasta el Minza Capsi. Volcán, 33.000 con 65, no, 625 balboas. Repito, 33.625 balboas. Mejoramiento del rancho comunal de Brazo de Gariché, en Volcán. 9.125 balboas. Construcción del alcantarillado y puente en la barriada Villa del Sol, Volcán. 15.000 balboas. Construcción del cajón pluvial en la comunidad del Valle Volcán. 13.000 balboas. Construcción de marquesina y acera peatonal desde la Escuela Nueva California hasta la vía principal Volcán, Río Sereno, Nueva California. 37.125 balboas. 10.000 balboas. Mejoramiento del Centro de Salud de Cerro Punta. En Cerro Punta, 37.125 balboas. Mejoramiento de la Iglesia Católica de Bambito, Paso Ancho, 20.000 balboas. Construcción de la marquesina y acera en la Escuela de Paso Ancho, Primera Etapa, Paso Ancho, 17.125 balboas. Construcción de Infoplaza en la comunidad de Cueste Piedra, Cueste Piedra, 10.000 balboas. Mejoramiento de Parque Infantil de Cuesta de Piedra, en Cueste Piedra, 14.000 balboas. Transferencia de fondo de AMU para el 1%, 3.750 balboas.